Y en un trabajo como el de ustedes, ¿se puede tener muy buenos amigos dentro del medio? Con tanta gente tan popular también, con tanta competencia además. Hay, hay, hay... Mira, en el medio que sea, los amigos te van a sobrar los dedos de una mano. Así es. Es la vida. Eso, no importa el trabajo que tengas, no importa el medio, puede ser un hospital o una minera o una fábrica de zapatos. Siempre te van a sobrar los dedos de una mano. Porque aquí en nuestro trabajo trabajamos con la exposición, ¿no es cierto? Trabajamos con nosotros mismos y hay mucho ego de por medio, ¿no es cierto? Sí, conocidos, tienes muchos. ¿Ego? ¿Quién es ese? ¿Es quién es ese? No lo conozco. ¿Algún momento te lo has creído y has dicho? No, nunca, 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 nunca. Mira, si algo me mantiene tranquilo es que tengo los pies sobre la tierra. Y la gente, uno agradece la respuesta del público, el cariño de la gente, del público, cómo te trata, cómo recuerdas tu trabajo, cómo te felicitan por algo que están viendo en ese momento. Y uno lo agradece, pero yo salgo de ahí y soy un ser humano como otro cualquiera. Ni soy mejor que nadie, como digo yo, yo no soy mejor que nadie, pero nadie mejor que yo. Entonces, todos somos igual en el fondo. ¿Cuál es la única diferencia? Que salgo en televisión. Eso es todo. Pero eso no me hace mejor que nadie. Y tú también, Victoria, nunca en ningún momento nadie te ha dicho, oye, sabes que ya no. Mira, sabes que yo creo que tiene mucho que ver también tu familia, los valores que tengas en tu casa, la educación que hayas tenido. Porque yo me acuerdo cuando hice la fiera, pues sí, era terrible, un éxito bárbaro, éramos Guillermo Capetillo y yo, y donde íbamos nos paraban y bueno. Y era una cosa impresionante. Entonces, de repente, pues si llegas a la casa y dices, pues yo soy la fiera, ¿no? Ojo, soy la fiera de la casa. Y mamá, cuidadito conmigo. Y me decía mi mamá, me dice, pues, afuera eres la fiera, pero aquí te oí, te toca lavar los trastes, mañana hacer las camas, aquí hay que planchar, barrer, trapear. Porque éramos hijas también de padres divorciados y éramos puras mujeres. Entonces, pues a mi mamá nos enseñó a trapear, a barrer, hacer camas, lavar platos, planchar, trapear, todo. Pues así me decía, está bien, eres la fiera allá afuera. Aquí te toca hoy planchar, así es que aquí está tu bonche. La fierecilla, tomá, tomá.